por estar presentes. El día de hoy que es domingo, sé que algunos están descansando, imagino yo, ya están guardando energías para el inicio de semana, entonces agradezco mucho que puedan darse el tiempo para poder escuchar esta pequeña charla. Bueno, en sí vamos a hablar de la búsqueda básica y avanzada en Scopus. Es un tema relativamente complicado desde el punto de vista de los especialistas en búsqueda bibliográfica. Sin embargo, nosotros que vamos a desarrollar netamente estudios primarios y estudios netamente que aborden una recolección de data primaria, esto puede resultar un poco más sencillo ya que no vamos a implicar técnicas sofisticadas para la búsqueda en Scopus. Tengan en cuenta que Scopus junto a Web of Science son dos de las bases más grandes y de mayor calidad a nivel mundial. Y también tengan en cuenta que más que un buscador como tal, es una base de datos bibliográfica en donde pueden obtener información bibliográfica como tal. Entonces, yo recomiendo siempre que lo puedan visualizar de esa forma y lo puedan conceptualizar desde ese punto de vista, como una base de datos bibliográfica. A comparación con PubMed, que seguramente ya han estado revisándolo en sesiones anteriores, PubMed sí es netamente un buscador. Incluso tiene metadatos y tiene incluso un repositorio que es la PMC, que sirve como almacenamiento de los papers que tienen el permiso de la National Institute of Health. Entonces, esa es la diferencia con respecto a Scopus, ¿no? Que seguramente lo han revisado ya cuando han hecho la parte de práctica de búsqueda en PubMed. Entonces, muy buenas noches nuevamente. Mi nombre es Víctor Román Azarte. Actualmente, laboro del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. También laboro en la Universidad de Huánuco y estoy cursando un estudio de posgrado en la Universidad Científica del Sur. Asimismo, apoyo en el Centro de Investigación de Atención Primaria y Salud de la Universidad Peruana Cayetana de Heredia como tutor. Muy bien. Vamos a abordar diferentes temas, entre ellos, pues, empezar a dilucidar qué es Scopus, un poco la interfaz de Scopus, las funciones, búsqueda básica, búsqueda avanzada y orientación y dirección de la búsqueda en Scopus. Hemos entendido que este es un curso para redacción de cartas al editor. Por lo tanto, no hay que ser muy exigentes con la parte de la búsqueda. Si bien ustedes pueden tener una idea que se basa netamente en búsqueda bibliográfica, que ahí puede ser algo distinto, ¿no? Una carta al editor que se basa como fuente en la búsqueda primaria no siempre va a suceder de esa forma, ¿no? Seguramente han visto algunas formas de abordar las cartas al editor, ¿no? Cartas científicas, cartas de respuesta, cartas de observaciones, cartas de reportes breves, ¿no? Cartas de búsqueda bibliográfica, como se puede suceder, si es que la situación lo demanda. Una de las cartas al editor de búsqueda científica que también puede ser importante. Existen muchas formas de abordar las cartas al editor, ¿no? Y bueno, una de las formas puede ser esto, ¿no? Hacer una búsqueda rápida en un repositorio sobre algún tema interesante, novedoso, o que está comenzando a tener algún tipo de pega y este puede ser una forma de abordarlo, ¿no? Mediante la búsqueda en Scopus. Muy bien, ¿qué es Scopus? En todo caso, es una base de datos bibliográfica, como bien hemos mencionado hace un momento. También se depositan algunos resúmenes, ¿no? De los estudios primarios principalmente y abarcan una amplia gama de disciplinas académicas. Recuerden esto, que Scopus, a comparación de PubMed, no cuenta con una base netamente medicina o de ciencias clínicas o de ciencias biomédicas. Más por el contrario, Scopus abarca temas multidisciplinarios que abarcan física, matemática, literatura, arte, religión, medicina, biología, astrología. Perdón. A ver, traten de apagar sus micros, chicos, porque se escucha un poquito de interferencia. Si es que hay alguna pregunta, sí, con confianza, ¿ok? No hay ningún problema, pero traten de cuidar eso, de que no se les pase la apertura del micro. Y, bueno, ese es un inicio de lo que ustedes pueden tener con Scopus. Como ustedes pueden ver aquí, existen diferentes ramas, ¿no? Ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. Entre ellas, pues, una de las que más abarca, justamente, ciencias de la salud, ¿no? Y hay un repositorio grande. Se podría decir que este repositorio, que es Scopus como tal, no solamente abarca artículos científicos, sino también abarca libros y capítulos de libros, incluso alguna data de los estudios almacenados, entonces, que son, por así decirlo, reportes de datos, ¿no? Que más adelante seguramente pueden ir visualizando, ¿no? Cuando hacen una búsqueda profunda. Sin embargo, esto es lo importante. Tienen que entender esto, que Scopus abarca diferentes áreas, y no solamente las ciencias de la salud. A comparación de otros buscadores, ¿no? En este caso estamos poniendo el ejemplo de School of Google. Vamos a poner con el puntero. Acá está. Google School of, Web of Science y Scopus. Scopus siendo la bolita verde, ¿no? Y hay que ser muy sinceros. Scopus es un poquitito más grande que Web of Science. Pero Web of Science es un poco más estricto en qué artículos ingresan y qué artículos no. En comparación de Google School of, que es muchísimo más grande, acá podemos encontrar mucha literatura gris, ¿no? Scopus se puede tornar una base de datos muy amigable y también que puede almacenar una mayor cantidad de artículos. Sin embargo, estos artículos tienen que ser muy bien evaluados porque no todo lo que está en Scopus, o incluso en Web of Science, tienen un nivel de evidencia alto, ¿no? O puede ser que sea un estudio bien hecho. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si bien Scopus es relativamente mediano en comparación con Web of Science, esto también tiende a tener algunos documentos que posiblemente no sean de su interés o no tengan la calidad adecuada. Así es Scopus. Si ustedes no tienen una cuenta en Scopus, no sé de cuántos de acá de los participantes tienen una cuenta en Scopus. No sé si podrían levantar la mano, quizás, aquellos que tengan una cuenta en Scopus, porque la cuenta en Scopus es de paga. Muy bien, gracias, Giancarlo. Ahí está Sosemur, como tal, está levantando la mano muy bien, Sosemur. ¿Alguien más por ahí quizás tiene? ¿Tiene cuenta en Scopus? ¿En Scopus? ¿Solamente dos? Bueno, esto es importante porque, bueno, PubMed es un buscador libre, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. El PubMed es un buscador libre. O sea, no necesitas una cuenta institucional para poder ingresar. Sin embargo, para poder ingresar y buscar libremente en Scopus, sí requieres de una cuenta. Y usualmente esa cuenta es institucional, mediante tu institución. Entonces, creo que es importante haber mencionado esto desde el inicio, ¿no? Que tienes que tener una cuenta sí o sí para que puedas ingresar. Claro, claro. Sí, Gilmer, justamente es una cuenta institucional. Te lo puede dar la universidad, te lo puede dar el hospital donde trabajas, te lo puede dar un instituto, te lo puede dar, no sé, el laboratorio donde laboras, etcétera, ¿no? Incluso, en un momento, con CITEC, a los investigadores como tal, los investigadores RENACY nos daban Scopus, cuenten Scopus, pero ahora ya no nos lo están dando, ¿no? Entonces, sí, sí, es la cuenta que les da la universidad. Bueno, eso es importante. Entonces, hay que tratar de ver si es que tienen o no tienen la cuenta en Scopus, ¿ok? Acá pueden ver, ¿no? Scopus Preview. Ustedes ingresan a Scopus y va a aparecer eso, Preview, y acá pueden hacer la búsqueda por autores, que es lo que les permite hacer si es que lo están ingresando de manera gratuita. Como ustedes pueden ver, esta es la interfaz de Scopus. Si es que ustedes ya tienen una cuenta institucional, en este caso, por la Universidad Científica del Sur, los que son de la Universidad Científica del Sur seguramente pueden tener este acceso. Yo lo tengo porque estoy cursando una maestría en esa institución. Y ya podemos buscar documentos, documentos, autores, una nueva forma de buscar investigadores como tal, ¿ok? Afiliaciones y, bueno, el Scopus de la Inteligencia Artificial que ahorita está en modo alfa. Creo que ahorita ya lo están haciendo ya más modo beta, pero todavía está para muchas pruebas más. También pueden buscar algunas cosas como su perfil y su institución como tal en esta pestañita que está en la parte de arriba, ¿no? Muy bien. En Scopus hay muchísimas funciones y esto es algo muy importante. Como han visto seguramente en PubMed, ¿no? Y es bueno que hayan visto PubMed antes de esta sesión porque es muy parecido. Así que no vamos a lidiar mucho. Se puede buscar de diferentes formas. Puedes buscar desde el parte de resumen, autores, primer autor, quiénes son los que te han hecho el financiamiento o la afiliación como tal, el DOI, ¿no? Del artículo, las referencias, etcétera, etcétera, de formas de búsqueda, ¿no? Asimismo, ustedes pueden buscar como tal, por ejemplo, en este caso, hemos buscado el nombre de la afiliación, ¿no? Affiliation Name. Hemos buscado Universidad Científica del Sur y en ese momento hemos encontrado 2.275 que tienen, por lo menos, un autor que haya afiliado por la Universidad Científica del Sur, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es muy, muy versátil para poder hacer búsquedas rápidas. Y, como nosotros nos damos cuenta, ahí está la afiliación, ¿no? La afiliación es Universidad Científica del Sur porque es justamente uno de los artículos que nos botó la búsqueda. Asimismo, nosotros podemos entrar directamente a la Universidad Científica del Sur haciendo clic aquí, ¿ya? Aquí, directamente, y nos va a botar esta información, ¿no? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es el ID de la afiliación? Otros nombres, ¿cómo se le conoce? Seguramente algunas revistas han preferido ponerlo en inglés como Scientific University of the South. Y, bueno, hay algunos que lo pusieron así, ¿no? Hay otros que lo pusieron en Uxur, por ejemplo, acá, ¿no? Entre paréntesis. Bueno, bueno, esos son los documentos que han estado con afiliación y cuántos son los autores, ¿no? De la universidad. Por ejemplo, acá hemos hecho la búsqueda de uno de los doctores que ustedes seguramente conocen y también se puede hacer de esa forma, ¿no? Buscar autores, netamente. Por ejemplo, hemos hecho la búsqueda del doctor Runzer Colmenares, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y acá salen todos los artículos que tienen como autor en cualquier posición al doctor Runzer, ¿no? Ahí está, y hay muchas cosas que se pueden ver, como, por ejemplo, el H-índex, el número de citaciones, el número de documentos, ¿no? Asimismo, podemos buscar algunas revistas, como, por ejemplo, el Revista Primera de Medicina Experimental y Salud Pública, ¿no? Y acá sale. Todos los artículos que hayan sido parte, o, bueno, son parte de la revista van a salir en este punto. Y puedes ver algunas métricas de la revista, ¿no? Como, por ejemplo, el CITSCORE, ¿no? Que para el 2023 ha aumentado esta información desde el año pasado. Y algunas cosas como el CIMAGO y una RANK, ¿no? Y el CENIP, ¿no? Bueno, es muy importante porque si ustedes quieren buscar una revista para publicar, creo que esto es algo que les interesa, que tenga un buen CITSCORE y es un buen indicio para que publiquen en esa revista, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a la búsqueda básica para no alargar mucho este proceso. Una búsqueda básica usualmente se hace en la primera pestaña que les sale cuando nosotros ingresamos al Scopus. Y la primera parte que les sale es el título del artículo, abstract y keywords, ¿no? Usualmente, por default, les va a salir esto, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, pueden poner algo simple, como, por ejemplo, Ibermetina y COVID-19, ¿no? Sin haber hecho ningún operador, sin haber puesto ninguna comilla, etcétera, que seguramente ya lo han visto en la búsqueda en PubMed, fácilmente pueden salirles artículos interesantes, que en este caso son 1,588. Ojo, que en este caso ustedes están buscando Ibermectina que esté o en el título o en el resumen o en los keywords. De la misma forma, COVID-19 se va a encontrar o en el título o en el resumen o en los keywords. Entonces, no se sorprendan si es que en el título como tal no salga alguno de estos, como, por ejemplo, no sale Ibermectina en el título, pero seguramente en el abstracto o en las palabras clave aparece la palabra Ibermectina, ¿no? Entonces, no necesariamente va a aparecer en el título porque se azucaró en esos tres campos. Lo importante aquí es que nosotros estamos dejando pasar el operador booleano que se ha puesto aquí. Si nosotros nos damos cuenta, anteriormente nosotros no habíamos puesto nada aquí. No nos hemos puesto AND, OR, OR NOT, pero acá sí. Aquí está AND. Solito se puso, claro, porque automáticamente por default Scopus pone el término AND entre esos dos términos y es una buena forma de recordar los operadores booleanos que seguramente ustedes ya lo han revisado. El AND se utiliza para unir dos términos y quieren solamente que esa búsqueda tenga esos dos términos sí o sí. El OR abarca los dos términos, ¿no? O sea, Ibermectina o COVID-19, por ejemplo. En este caso abarcaría solamente los que tengan ambos términos. Y el NOT sería todo lo que tenga que ver con Ibermectina pero no le toques para nada lo que tenga que ver con COVID. O sea, a todos los que tengan que ver con COVID, no. Y a todos los que tengan que ver Ibermectina con COVID, tampoco. Solamente quiero a los términos con Ibermectina. Entonces, es de la misma forma en cómo funciona en Padme. Sin embargo, es importante mencionar que en Scopus nosotros no utilizamos el operador NOT como tal, sino utilizamos el operador AND NOT. ¿Ya? Y eso es importante. Recuerden eso, que el operador en Scopus es AND NOT. Por otro lado, podemos ver algunas funciones de búsqueda. Nosotros hemos visto algunos de los operadores booleanos, ¿no? Que quizás ustedes es necesario que lo recuerden. Hay una función de pre y hay una función de W, que es el Witting. El pre significa que cuántos términos anterior al término estás utilizando, que ahorita la vamos a ver. A ver dónde estás. Ahorita la vamos a ver. Es como decirle, ¿no? Sabes que yo quiero buscar Ibermectina y COVID, pero yo quiero que esos dos términos, ya sea en el título de las, o en el keyword, no se sobrepansen de las tres palabras. O sea, que haya como máximo tres términos entre ellos. ¿Ok? Entonces, de esa forma ustedes pueden ver que con un pre de tres, ¿no? Te va a buscar Ibermectina y COVID. Sin embargo, el Witting es con un término de tres, pero puede ser uno o dos o tres palabras. ¿Ok? Estos términos usualmente no se utilizan mucho. Ya les voy a hacer muy sincero, usualmente para una búsqueda básica y sencilla no se utilizan, a menos que vayas a hacer un estudio de revisión sistemática o vayas a hacer un estudio de tipo bilométrico. En ese caso, puede ser que sí vayas a utilizar los términos de pre y Witting, pero es poco probable que en una búsqueda básica lo vayas a realizar, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que utilicen estos tres términos principalmente, el and, el or y el and not. Entonces, vamos a ver. Otro de los términos importantes que tienen que tener en cuenta es que en PAMBEN también se utiliza el quincador, el comodín y las comillas. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando un operador boleano, ¿no? El and. Pero, si se dan cuenta, estamos utilizando un término libre que es pulmonary fibrosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros utilizamos un término libre que tenga dos términos como tal? ¿No? Automáticamente se va a poner el and. ¿No? Automáticamente se pone el and. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí? Deberíamos colocar las comillas. Ahí están las comillas. Una vez que nosotros hayamos colocado las comillas, si nosotros nos damos cuenta, en este punto hay 1,513 resultados. Si nosotros colocamos las comillas, vamos a encontrar tan solo 880 resultados. Se reduce porque ahora tú estás buscando el término junto. O sea, sí o sí vas a encontrar pulmonary fibrosis juntos. en esa forma. ¿No? Y no así. Porque puede ser que en un punto esté pulmonar y en otro parte esté fibrosis. ¿Y qué tal se está hablando de complicaciones pulmonares de la fibrosis ósea? No sé, de la fibrosis renal, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la fibrosis pulmonar sino con otro tipo de fibrosis. Entonces, se puede entender de esa forma, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, espero que esa parte se haya entendido. Vamos al otro. Vamos a hablar ahora del truncador como tal. En este punto hemos hablado de las comillas o en este punto hemos hablado de las comillas. Vamos a ver ahora del truncador. El truncador se utiliza principalmente cuando el término tiene una raíz. Por ejemplo, en este punto nosotros estamos haciendo un ejemplo con la palabra equinococosis, ¿ok? Pero, por ejemplo, en este punto nos sale 25.000 resultados. Este que está aquí es el comodín. El comodín se puede utilizar de varias formas. En este caso nosotros hemos encontrado 25.910 sin el comodín. Sin el comodín. Pero, si nosotros utilizamos el comodín nosotros encontramos dos términos más. ¿Por qué? Porque hemos visto que algunas personas, algunos investigadores, en vez de poner el equinococosis con i, también lo ponían con la e. ¿No? Entonces, para que sea y aborde todo de la mejor manera, hemos decidido colocarle el comodín. ¿No? Entonces, puedes adoptar dos documentos más. Ahora, ¿cuál es el truncador? ¿No? Cuando nosotros hayamos conocido una palabra o una raíz adecuada, que en este caso va a ser echinococ, porque puede ser echinococosis, echinococosis, echinococo, ¿ya? Es preferible utilizar un truncador, porque el truncador nos va a permitir adoptar mayor número de documentos. Nuevamente, ¿no? Les menciono esto que es importante. Para una redacción de cartas al editor no es necesario colocar tantas situaciones. Con una búsqueda básica a veces es más que suficiente. Sin embargo, si ustedes quieren hacer una revisión profunda, una revisión sistemática, un estudio bibliométrico, creo que es muy factible que ustedes aprendan correctamente cómo es un truncador, cómo es un comodín y cómo se utilizan correctamente las comillas. Entonces, una vez nosotros utilizado ese truncador, ¿no? Va a permitirte a ti que todas las palabras en adelante tengan esta raíz. Echinococosis, ¿no? Cocosis, así. Por ejemplo, incluso los que han escrito mal con una sola C, puede ser que esté ahí. Otro es Cocosis, otro es Coco, ¿no? Echinococo, así. Entonces, te permite jugar con todas estas terminaciones, ¿ok? Y se dan cuenta de 25.000, hemos pasado a 29.000 ahora, 29.000 resultados, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, una búsqueda avanzada, y esta es una búsqueda avanzada que nosotros hemos desarrollado ya hace mucho tiempo para hacer un estudio bibliométrico sobre equinococosis. si se dan cuenta en una búsqueda avanzada tienes que poner todos los términos posibles para que no se te pierda ningún documento, ¿no? A veces, y esto es importante mencionarlo, que las investigaciones más resaltantes y las investigaciones que contienen un mayor número de citas y las investigaciones que son muy importantes, usualmente no tienen estas fallas bibliográficas, de ortografía, perdón. Entonces, en vez de ponerle chinococoses, siempre utilizan el término más común, que es equinococosis, ¿no? Incluso esos keywords utilizan este término y eso es bueno porque eso permite que todos se junten en una sola búsqueda, pero hay personas y autores y investigadores que utilizan diversas terminologías, ¿no? Entonces, es preferible por eso hacer una búsqueda avanzada, ¿no? Y de esa forma nosotros podemos encontrar una mayor o menor cantidad. En este caso hemos encontrado 10.000, pero ¿por qué hemos encontrado 10.000 en comparación del de aquí, ¿no? Que hemos encontrado 29.000. Les voy a poner, les voy a dar, a ver, un par de minutos para que lo puedan interpretar. A ver, canalicen bien esta parte, quizás ustedes ya lo han descubierto. En este caso hemos encontrado 29.000 y solamente hemos utilizado un término medio simplón, ¿no? Por así decirlo. Pero, utilizando la búsqueda más grande, nos hemos dado cuenta que existen 10.000 nada más. ¿Qué es lo que sucedió? A ver, nuevamente, vean bien esta pantalla, vean bien esta pantalla. Ok. Vamos a dar unos segundos más para que puedan ver bien esta pantalla, porque acá hay una disyuntiva, ¿no? Si has hecho una fórmula tan grande, seguramente vas a encontrar mayor cantidad de resultados. Sin embargo, hemos encontrado una menor cantidad. volvemos a la anterior y nos damos cuenta que una búsqueda más simple con un solo término puede encontrar una mayor cantidad de resultados. ¿Qué es lo que pasó? ¿Alguien por ahí se anima? Ya, a ver, ya me mencionan si son más específicos, por eso sale menor cantidad. El truncamiento más específico. Ya verían visto esta parte, vamos a volver aquí. Ok, listo. Vamos a darles unos segundos más. Truncamiento específico. A ver, a ver. Unos segunditos más, ahorita empezamos. Listo. Ah, muy bien, gracias Omar, perfecto. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, sí, efectivamente, como dije Omar, y gracias por la respuesta, es por utilizar solamente outkey, ¿no? O sea, el keyword del autor. En cambio, aquí hemos utilizado tanto el keyword, el abstract y el título. O sea, que este término puedes haberlo encontrado en el título, en el abstract y en el keyword. en cambio, aquí solamente estás utilizando el keyword, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Solamente estamos utilizando el outkey. Entonces, esos pequeños detalles se van a dar cuenta cuando ustedes ya manejen el keyword como tal, ¿no? A veces son cosas que uno no percibe, pero es importante cuando ya vas formulando estudios más grandes. Y esto tiene su forma de ser, ¿no? ¿Por qué nosotros hemos utilizado outkey nada más? Por esta razón, ¿no? Por ejemplo, acá en este artículo estaban hablando sobre las revisiones en Cochrane sobre la equidad, ¿no? La equidad en salud, ¿no? Pero no tenía nada que ver de manera profunda con respecto a la equinococosis, ¿no? Sin embargo, nosotros con el, con el, este, con el título abstract y keyword, hemos encontrado que sí está mencionado, ¿no? En una partecita está mencionado equinococosis, ¿no? Pero a nosotros no nos interesa porque justamente no son lo que nosotros queremos, no es algo que nosotros queremos analizar, porque nosotros estamos hablando de la equinococosis como tal, no de las, de las revisiones de Cochrane sobre las, la equidad en salud, que claro, la equinococosis se considera una enfermedad de, de principal afección a la, a la zona pobre, ¿no? Por eso hay inequidad, pero no por eso, pues esto pertenece a ese estudio, ¿no? De equinococosis como tal. Y se dan cuenta que hay varias cositas, ¿no? En el caso los términos mesh, los regional índices, geobases object index y los entry medical terms, ¿no? Que esto siempre yo lo quito, es por eso que solamente utilizo los OK, o sea, los keywords del autor, entonces eso es importante, ¿OK? Otra vez, y les menciono nuevamente, esto solamente es para aquellos que van a utilizar la, la búsqueda, eh, si van a hacer una revisión sistemática, o van a hacer un, un estudio bibliométrico, ¿no? Pero para una búsqueda en cartas al editor creo que es más que suficiente con la fórmula básica, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes pueden darse esa, ese de cuenta de que no es, no es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver, nuevamente, ¿para qué nosotros queremos utilizar Scopus, ¿no? Si es para una búsqueda y nuestro artículo en PubMed, este, pero si es una búsqueda, para una búsqueda simple de un artículo, PubMed podría ser suficiente, de verdad, PubMed es más que suficiente en muchas ocasiones, que es lo que pasa, el siguiente paso, si es para revisar una revisión sistemática, sería ideal combinarlo con otros buscadores, ¿no? Como Web of Science, Cochrane, Medline, Enbase, ¿no? EBSCO, Cielo, etcétera, ¿no? Para un trabajo bibliométrico ideal utilizar Scopus o Web of Science, ¿no? Para evaluar producción científica, por ejemplo, y puede ser digno de publicarse en una carta al editor, posiblemente, para evaluar la producción científica de una institución, ¿no? Un país o un investigador pueden utilizar nuevamente Scopus, que es en este caso, y Web of Science, ¿no? Y si es que ustedes quieren netamente aprender y seguir aprendiendo, apréndete todas las bases, ¿no? Apréndete cómo se utiliza Scopus, cómo se utiliza Web of Science, que se maneja de manera distinta, Cochrane, que mantiene sus truquitos, Enbase, ni qué decir, Enbase es una, esto una, una, es algo un poquito más, no complicado, pero sí engorroso, ¿no? Es un poquito engorroso porque tiene dos formas de hacer búsquedas y pueden tener diferentes resultados, sin embargo, creo que es bueno también que utilicen otros buscadores, ¿no? Pero bueno, esto les dejo la espinita como para que más adelante se la saquen y aprendan otro tipo de bases también, ¿no? Bueno, eso sería la parte teórica, netamente me comentaron que quieren hacer una parte práctica, entonces netamente nos vamos a englobar en la interfaz de Scopus, ¿les parece bien? Seguramente han quedado algunas dudas, como por ejemplo qué cosa es el OutKey, me estaban preguntando en un momento, que ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Es mejor en vídeo. Entonces chicos, vamos a darle a la... Ya, listo. A ver. Listo. ¿Pueden ver esto que está aquí? ¿Sí o verdad? ¿Están viendo mi navegador? Es el Oreo Verde. Ya, perfecto, muchas gracias. Listo, este es el navegador, nosotros hemos ingresado a Scopus mediante la universidad en la que estoy suscrito, ¿no? Acá está mi perfil, ¿no? Y bueno, esta es la parte inicial que les estaba mencionando, ¿no? Documentos, autores, descubrir a otros investigadores y las organizaciones. Ya, perfecto, no hay preguntas, creo. Si hay preguntas, con confianza, por favor. ¿Listo? Entonces, ¿no? Si nosotros queremos hacer una búsqueda simple, nos vamos acá, ¿no? A buscar el documento, vamos a hacer un poquito más grande, ahí, buscar el documento y buscamos lo que sea, ¿no? Por ejemplo, anemia. Anemia. Si se dan cuenta, ahorita utilicé las comillas, pero cuando es solamente una palabra, no es necesario utilizar las comillas, porque sale lo mismo. Vamos a ver ahorita, otra vez, ¿no? 400 y 829. ¿Qué pasa con las comillas? No mismo, 400 y 829, porque es exactamente lo mismo. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros ponemos, por ejemplo, vamos a poner Tinaje Pregnancy, ya que significa embarazo adolescente, Tinaje Pregnancy, ¿ok? Hay 5,110 documentos, pero si nosotros quitamos este ant, porque automáticamente se coloca, vamos a ponerle con las comillas, hay solamente 3,600, ¿no? Hemos pasado de 5,000 a 3,600, ¿no? Entonces, esta es la parte de las comillas, por ejemplo, son muy importantes, ¿no? Si se dan cuenta. Otra cosa, vamos a ver la parte de netamente cómo nosotros podemos buscar cosas específicas, ¿no? como por ejemplo, autores, source title, que es el nombre de la revista, affiliation city, affiliation name, affiliation country, ¿sí? No, consulta por respecto a los operadores que le han despreído, tenemos el número de espacio que veremos después de él, por ejemplo, sería para E3, claro, ajá, sí, 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 ahorita les voy a mostrar este tema justamente, eso lo podemos ver aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a Scopus, y una vez que ustedes ya han jugueteado un poco con Scopus, se van a la parte de advanced document search, ¿no? Que es esto que está acá, vamos acá, y acá está, acá te enseña cómo colocar cada cosa, por ejemplo, use and when you want your result to include the terms and the term may be for a port, o sea, que si tú quieres incluir todos los términos y quieres que esos estén en un mismo contenido, ¿no? Mientras que el or, es que o bien buscas uno o el otro, o los dos juntos o por separado, ¿no? Y el and no, ¿no? Que se para para excluir términos específicos. Y el prep, que significa precedido por, ¿no? Entonces, tienes que poner dos palabras y es precedido por. Por ejemplo, vamos a utilizar ese, ese, ese prep. ¿Y cuál es la diferencia con el waiting, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero anemia y que se haga precedido por, a ver, ¿por cuántas palabras? Por dos palabras, no, vamos a ponerle por, sí, por dos palabras de children, ¿ya? Children. Anemia por dos children. Ok. Ah, claro. Vamos a utilizar las comillas. Ahora sí, ya, o sea, que en el título, en el título, en el abstract, en el keywords, anemia va a estar dos palabras atrás de children. ¿Ok? Dos palabras atrás, o sea, anemia, dos palabras y children. Pero con el otro, que es el W, vamos a poner el W, vamos a ver cómo sale, hay más, porque nosotros hemos dicho que puede ser dos palabras o una palabra o ninguna palabra. Es el W, o sea, que pueden estar juntos por una o por dos palabras, no hay ningún problema, ¿no? En cambio, el preter reduce, te reduce más, porque esto sí o sí te está obligando a que sea dos palabras las que estén entre anemia y children, ¿no? Cosa muy interesante a veces porque usualmente, como les digo, no se utiliza mucho, usualmente utilizamos el ant, ¿no? Acá, porque no queremos que solamente se separen por dos, a menos que sean términos exactos, ¿no? Eso sí sería muy complicado. Entonces, va a depender mucho de la frase que ustedes quieran buscar. Lo ideal sería esto, ¿no? Esto sería lo ideal. Ahora, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, usualmente porque nosotros utilizamos escopos desde el punto de vista de la parte avanzada, porque si nosotros queremos meterle el ant aquí, ¿no? El ant, recuerden que, ah, perdón, recuerden que children tiene un sinónimo, ¿no? Que puede ser, eh, eh, no sé, kids, por ejemplo, ¿no? Children, kids, infants, ¿no? Entonces, para eso ustedes tienen que hacer una búsqueda avanzada y gracias a la parte que está aquí abajito, perdón, perdón, gracias a la parte que está acá abajito, ¿no? Ustedes pueden hacer todo su historial de escopos, ¿no? Creo que alguien levantó la mano. ¿Levantaron la mano por ahí, chicos? Sí, buenas noches, doctor. Hola, hola, sí. Tenía una consulta, hace un rato había puesto, entre comillas, anemia pred slash dos children y no le había salido ningún resultado. Claro. Eso fue porque le está indicando al buscador que usted quisiera encontrar todo eso junto, ¿verdad? O sea, anemia predos slash children todo junto, si es que le pone entre comillas. Claro, o sea, si es que tú lo pones entre comillas quiere decir que esto es una frase. O sea, el predos tiene que estar ahí como la frase. No, es como el tenish prenancy, ¿no? Tú lo obligas a que esto sea una frase junta, que estén juntos estos dos términos. Y acá tú le estás obligando a que anemia predos, que es el término que nosotros no debimos incluir aquí, pero lo incluimos, ya, o sea, esto está mal, ¿ya? Predos no debería estar aquí porque está todo entre comillas, o sea, tú le estás diciendo que todo esto es una frase, o sea, que tú me busques que esto, así como tal, me aparezca en el resultado, así con el predos, o sea, que en el resultado, que en el artículo, que en el documento, te aparezca el predos también. ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido, ningún artículo, en ningún momento te va a salir anemia predos children en el título, ¿no? O sea, como tal, como tal. Pero cuando ya lo pones sin las comillas, ya se considera ya un operador, ¿no? Un operador boleano. Entonces, acá fue netamente raro, qué bueno que lo hayas preguntado, eso puede ocasionar varias dudas, porque, por ejemplo, es como si nosotros pusiéramos entre comillas anemia or, así como tal, anemia or, hay un deficiense, por ejemplo, Deficiense. Deficiense. No sé si escribe así o estoy, así, deficiense. ¿Ves? No se va a encontrar, a ver, vamos a poner con la i nomás, igual no se va a encontrar, porque le estamos diciendo al buscador que ponga el or, ¿no? Que ponga el or, porque este or no debe estar aquí, o sea, debería ser así, ¿no? Debería ser, hay un deficiense, sí, hay un deficiense, entonces aquí no, deficiense aquí, así, ¿no? Así debería ser, porque tú le estás diciendo al buscador, oye, si tú le pones las comillas acá adelante, acá adelante, no te va a salir nada, porque el or tiene que estar junto con estos dos, o sea, que lo estás considerando como un término también, no como un operador, sino es una palabra que tú estás buscando, ¿no? Y no es así, tú estás buscando aparte, ¿no? Tú estás buscando or, iron, deficiense, aparte, entonces ahí sí te van a salir todos los resultados, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido esa parte, ¿sí? Sí, sí se entendió, gracias. Ya, perfecto, listo, chévere. Entonces, volvamos aquí, entonces, ¿por qué nosotros utilizamos la búsqueda avanzada, porque justamente queremos utilizar todos los sinónimos posibles, por ejemplo, queremos buscar children, queremos buscar or, no vamos a utilizar el or, porque vamos a buscar todo junto, or kids, or infants, or pediatrics, ¿no? Etcétera, etcétera, a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no? 4 millones de resultados, bacán, vámonos nuevamente al escopo. Listo, ya tenemos children, o por diario, etcétera, bla, bla, ok, vamos acá, anemia, por, iron, deficiencia, 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 no sé si es el término correcto, estoy equivocado, hay una deficiencia, ok, deficiencia de hierro, chévere, buscamos esto, ¿no? Listo, todos los resultados, chévere, ¿no? Lo que estamos buscando hace un ratito, entonces, nos volvemos a basic search, antes era así, pero bueno, y agarramos estos dos resultados, ¿no? Bacán, children, kids, infant, pediatrics, chévere, y anemia, iron, deficiencia, juntos, vamos a combinarlos, ¿qué utilizarían ustedes, el ant, el or, o el ant node, para buscar anemia en niños, con estos dos resultados? Vamos a combinar estas dos búsquedas, ¿qué utilizarían ustedes, el ant, el or, o el ant node, para combinar estos resultados? O sea, quiero que los estudios que encuentre, combinen los dos, ¿no? Anemia y niños. Perfecto, perfecto, muy bien, el ant, ¿cierto? El ant, porque si nosotros utilizáramos el or, me estaría buscando anemia o niños, o sea, estudios de anemia, puede ser anemia en gestantes, anemia en ancianos, anemia en enfermedades metabólicas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, estaría buscando niños, como tal, niños, crecimiento, no sé, desarrollo de niños, salud mental de niños, etcétera, entonces, no, lo que nosotros queremos buscar es anemia y niño, juntos, vamos a buscarlo. Perfecto, perfecto. Listo, entonces ahí encontramos 89.000 resultados. Esto es una búsqueda avanzada, entre comillas, porque así no hemos utilizado otras cosas, ¿no? Por ejemplo, algo muy interesante aquí, es que nosotros podemos utilizar, en vez de la S, un trucador, para que busque pediatric y pediatrics, ¿no? Así, y de la misma forma, en vez de infant, infants, ¿no? A kids, ¿no? Porque usualmente no utiliza, no se puede utilizar, este, un trucador con tres palabras, con tres letras nada más. Children, children's igual, ¿no? Children's. Así, children's. O child, ¿no? Child creo que sería mucho mejor. Child es niño, entonces, creo que esa sería una mejor raíz, ¿no? Child. Buscamos, y van a encontrar, ¿cuántos resultados? 85.000, 48.000, creo que no subió nada, vamos a ver. Encontramos 82.000 en una vez, y en el otro nos encontramos 5.000 artículos más, entonces, esto es mucho mejor que este, esta búsqueda, ¿no? Entonces, se han dado cuenta, ¿cuál es la principal diferencia? Es que los trucadores ayudan a que, no solamente sea pediatric, sino pediatrics, en vez de infant, sea infants, ¿no? O infantil también, o infantile, etcétera, de cosas que pueden estar asociadas a la misma raíz. Child, children, ¿no? Por ejemplo. Igual con anemia, algunos, por ejemplo, anemia les quedan con Y al medio, ¿no? Vamos a ver si es que sale algo, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner esto que está aquí, vamos a ver, edite el avance, y vamos a poner la anemia, ¿con qué? ¿Qué? Para que utilicen anemia con Y, anemia, ¿qué utilizaremos ustedes? ¿Qué símbolo utilizarían ahí? ¿Alguien se acuerda? Exacto, ¿no? El comodín, ¿no? El comodín, el comodín, perfecto, perfecto, muy bien. Es como si estuvieras enojado, ¿no? Como si estuvieras enojado, cuando te ponen rage en el Dota, así ponen tu signo de interrogación ahí, en medio, ¿sí, no? Acá, cuando alguien te bloquea en tu jueguito. Chévere, entonces vamos aquí, vamos a ver si aumentó o no aumentó, no aumentó nada, todos han escrito correctamente, ¿no? Estamos locos nosotros, entonces, posiblemente no sea necesario como diniarlo a esto, ¿no? Suficiente con anemia así, y creo que sería más que suficiente. Entonces, hasta ahí tenemos una parte de la, de la búsqueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren buscar algo así parecido a anemia en Perú, ¿no? Algo simple, algo sencillo, quieren hacer una carta del editor sobre la búsqueda, cómo está avanzando la ciencia sobre esto, y quieren publicarlo, fácilmente publicable en una revista Q3 o Q4, ¿no? Muy bien, perfecto, entonces creo que eso es lo más importante. Por lo resto, pueden buscar autores, pueden buscar organizaciones, pueden crearse su perfil de Scopus una vez que tengan artículos en, en, en Scopus, ¿no? Y, y bueno, eso creo que es lo más importante. Otras cosas interesantes que les puedo mencionar es que los datos almacenados aquí se pueden exportar, ¿no? Pero eso ya es parte netamente del asunto bibliométrico. Ya cuando hagamos un cursito de bibliométricos ya me invitan y ya, pues ahí podemos charlar de cualquier cosa, acá está para descargar y bueno, yo utilizo algunos programas para eso, ¿no? Bueno, básicamente eso sería el, la charla del día de hoy. Vamos a compartir la otra pantalla y de finalizar. Ahí están mis datos, chicos. No sé si tienen alguna pregunta extra. Doctor, hay una pregunta que dejaron en el indepretes que menciona, ¿qué base de datos es más adecuada para temas de enfermedades metaxénicas? Base de datos para enfermedades metaxénicas, base de datos. Tienen que diferenciar bien el término base de datos de base de datos bibliográfica, ¿no? Esto es una base de datos bibliográfica, o sea, esto te almacena datos bibliográficos como tal, número de citas, nombre de autores, etcétera de cosas. Si ustedes quieren bases de datos, o sea, quiero, tengo entendido que por base de datos se refieren a datos de pacientes o datos de hospitales o a datos de la enfermedad como tal. Pueden utilizar el Centro de Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, ¿no? El CDC, pueden utilizar el GIS MINSA, pueden utilizar algunos repositorios de datos abiertos, ¿no? En Perú existe la plataforma de datos abiertos que les puede servir bastante. Entonces, no sé si netamente para metaxénicas, pero existe para diversas enfermedades. Entonces, sí, eso les puedo recomendar, ¿no? Si es que quieren utilizar bases de datos como tal. En el chat también hay dos preguntas más. Una que menciona, ¿podría volver a explicar el pre-slash? Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acá está. Y también un ejemplo más si es que podría realizar con alguna enfermedad infecciosa como el TBC. Ya, perfecto. Muy bien. Como dice específicamente aquí, nos vamos a ver qué es lo que dice el pre específicamente. Dice, cuando el primer término en la búsqueda, en la query must, precede al segundo por un número específico de términos, ¿no? O sea que específicamente te va a preceder por esa cantidad de términos. Y esto usualmente se utiliza en los campos de la genética y de la biología. Porque tú quieres asociar dos términos, pero a veces se mete algo en el medio, ¿no? Por ejemplo, quieres asociar una bacteria en algún animal, ¿no? Netamente. Entonces, hay algo en el medio. Puede ser una especie de la bacteria, ¿no? Por ejemplo, este filococcus aeurus. No quieres solamente el aeurus, sino quieres cualquier otro tipo de este filocococcus. Y en ese pre lo puedes poner, ¿no? Por ejemplo, vamos a volver a poner acá con el este filococcus, lo que estamos hablando de eso. Ok. Y acá vamos a ponerle, por ejemplo, este filococcus. pre, ¿no? Que tenga sus, que tenga su cocus, ¿cómo es cocus? Y con una semada, este filococcus. Filococcus, chévere. Pre, por dos términos, o sea, que sí o sí va a haber dos términos entre ellos. Y más, lo vamos a poner solamente en Tidle, ¿ya? Para que ustedes vean. ¿Qué tal? Se ve en la diapositiva, no se ve en sí su buscador. Ah, gracias, gracias. Perfecto, sí, ya, ok. Ahora sí, ¿nada? Ahora sí. Ya, perfecto, entonces, ahí está, ¿no? Vamos a buscar solamente en el título para que, para que no nos loquiemos, ¿ya? Vamos a ver esta filococcus, pre, por dos palabras, o sea, que entre, esta palabra va a anteceder a la siguiente por dos términos, por ejemplo, vamos a poner intensive, intensive care, ¿no? Vamos a ver, intensive nada más, así como tal. Vamos a ver si hay, no hay nada, ay, otra, otra palabra, es que usualmente no se utiliza, de verdad, las voy a hacer muy sincero, tiene que ser algo muy, muy específico para que utilicen esta filococcus, hospital, hospital, ya vamos a ponerle con tres, ¿ya? Con tres, o con cuatro, a ver, con cuatro, intensive, nada, que es bien difícil que encontremos algo bueno con eso del pre, la verdad, a ver, hospital, nada, no, no hay, que tiene que ser un término exacto, 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 a ver, con uno, con hospital, tampoco, con dos, nada, a ver, otro término con pre hospital, a ver, ahora vamos a poner dead, netamente dead, a ver algo por allá, bueno, dead, acá está dead, vamos a ver en el título, en el título, acá está, miren, por ejemplo, en el primer título, nosotros encontramos, what care to be, bla, bla, dead in hospital, ¿no? entonces, entre dead y hospital, máximo van a haber dos palabras, acá hay una, ¿no? A ver, vamos a ver acá, dead and hospital, otra vez, ¿no? Acá hay una, dead in a hospital, acá hay dos, ¿no? Ahí está, dead in a hospital, dos, ahora, ¿cuál es la diferencia con el waiting? Que en el waiting no importa el orden, o sea, que puede estar primero el hospital, y luego puede estar el dit, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿ves? Hay más resultados, ¿por qué? A ver, ¿dónde está dead in hospital? Vamos a poner acá, search, todo lo que tenemos aquí, ¿no? Ok, listo, a ver, acá está, por ejemplo, acá tenemos hospital deaths, ¿ves? Acá está, hospital deaths, o sea, que el waiting no necesariamente tiene que ser, olviden esto, eso no, olviden esto que está acá, el waiting tiene que estar conteniendo los dos, pero con un máximo de separación de dos, o sea, que esto puede estar primero, o esto puede estar primero, no interesa el orden, pero si se dan cuenta, hospital deaths, nosotros hemos buscado dead hospital, ¿no? Entonces, ahí está, simplemente que está en otro orden, ¿no? De la misma forma acá, hospital deaths, ¿no? Nosotros hemos buscado dead hospital, pero acá me están diciendo hospital deaths, entonces puede ser posible también, ¿no? Entonces, vamos a ver hospital death, a ver hospital admission and death, por ejemplo, acá sí hay dos palabras, si se dan cuenta, hospital 1, 2, y la palabra death. Entonces, va por ahí la parte de la, de la explicación del waiting y del praying, ¿se entendió eso mi estimado Ian Carlo? Chévere, chévere. A ver, Sofía, antes de hacerle caso a CPCs o CEMI, Sofía pregunta si es que Mesh no forma parte de los campos de búsqueda. No, Mesh es netamente de la, de la, de PubMed Medline, pero, aquí sí se considera, ahorita vamos a ver, vamos a ver esto, por ejemplo, la parte de anemia que estábamos viendo acá, o sea, sí tiene un apartado que es del Mesh, ya vamos a poner los artículos más anticuchos, porque esos sí tienen una mejor este, muy anticucho, muy anticucho, está el limitu, 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 ya listo, acá está, oxígeno y hidrogenelé, ya, vale, vale, no sé si te de eso, y acá está, por ejemplo, acá vemos, acá está, autor keywords, esas son las palabras clave del autor, pero, si nosotros vemos, ¿dónde están? No me digas que no tienen, no, este no es un artículo original, entonces, tengo entendido, vamos a ver el siguiente, netamente el siguiente, vamos a ver el siguiente, a ver el de acá, bueno, bueno, acá está, acá está, indexed keywords, acá nosotros podemos ver que está indexado a Mesh, pero, ¿por qué este Mesh existe acá? Porque, Scopus, no es que trabaje con Mesh netamente, pero muchas de las revistas que están en PubMed, también están en Scopus, entonces, automáticamente se les genera términos Mesh, entonces, cuando tú buscas por keywords nada más, se les busca en todo esto, M3 Terms, que es netamente de, de, M-Base, M3 Do Terms, que también es de M-Base, y Mesh Terms, que son de, de PubMed, entonces, lo ideal es que siempre utilices tanto los términos PubMed, como los términos de, de, de M-Base, ¿no? Los M3 Terms, entonces, no es que busques términos de Mesh, porque tiene Mesh, sino que hay algunos que consideran los Mesh, entonces, es un poquito distinto, ¿ya? Sí, pero sería ideal que si es que encuentras términos Mesh, los utilices, porque vas a abarcar una mayor cantidad de, eh, estudios, ¿no? Creo que sería ideal. Eso no sé si se entendió, Sofía. Ya, ché, genial. Un ejemplito más, pero una enfermedad infecciosa con TBC, ¿pero qué quieres hacerle a la TBC, mi estimado, o mi estimada? ¿Quién está en, en Sosemia? A ver, habla, habla. Quiero escuchar. Hola, sí, buenas noches. Ay, 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 ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Brian. A Brian, ¿qué tal Brian? Un gusto. A ver, cuéntame, ¿qué le quieres hacer a la TBC? Sobre complicaciones, buscar, sobre todo si puede ser TBC, extrapulmonar o algo así. Extrapulmonar, ya, extrapulmonar. Ya, miren, les voy a dar un tip, un tip que les va a servir bastante, ¿no? Siempre busquen las cosas por separado. O sea, por ejemplo, la parte de extrapulmonar, siempre hay que buscarlo así. Vamos a hacer, hace cuenta que estoy haciendo una búsqueda con ustedes, ya, vamos a ver, PubMed, ¿no? Entonces, yo quiero ver acá, por ejemplo, Adpan, no, perdón, perdón, mesh, 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 perdón. Ahora, aquí el mesh, vamos a ver, extrapulmonar, no, extrapulmonar, tuberculosis, 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 ¿cómo se escribe tuberculosis? ¿No es tuberculosis? ¿Cómo se escribe tuberculosis? Ya me olviden. Tuberculosis, tuberculosis, tuberculosis. Ah, me acuerdo. ¿Cómo se escribe tuberculosis? En inglés, en inglés, muchachos, a ver si me pueden ayudar con eso, sería ideal. Tuberculosis, no me digas que se escribe igual. Tuberculosis se escribe igual. Qué loco. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué no me dicen que se escribe igual? Tuberculosis, ok, vamos acá. Tuberculosis, ¿no? Ese es el término mesh, ¿no? Ese es el término mesh, pero, mira cómo, con qué otros términos lo puedes encontrar, ¿no? Con todos estos. Entonces, lo ideal sería que busques con todos estos términos también, ¿no? Entonces, nos vamos aquí, le damos un control C, le damos un control V, y le pones, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis, tuberculosis, entonces vamos a ponerle Lord, vamos a ponerle Lord, acá, coach disease, no sabía yo que se llamaba enfermedad de coach, porque, está crazy ese coach, en lo caso, los postulados de coach, ¿se acuerdan? Los postulados de coach. Coach disease, coach disease, coach disease, ya bacán, Lord. Ya, listo, entonces, algo así, algo así sería una búsqueda buena, ¿no? Así que digamos, ah, qué chévere. Lo otro sería buscar en entry, pero ahorita hasta aquí entra mi cuenta de entry, y todo, mucha una vaina, ya, pero ahorita, hace cuenta que tú has hecho tu búsqueda bacán, ¿no? Ya, otra forma de llamarle a la tuberculosis, por ejemplo, es, or, eh, TBC, ¿no? TBC. TBC puede ser un montón de cosas, mejor no, ¿no? Porque TBC puede ser un montón de cosas, mejor no. Micobacterium, Micobacterium infection, es que también hay muchas especies de micobacterium, ¿no? Entonces, posiblemente, si es que le metemos a alguna otra más, puede ser que se agrande mucho la búsqueda. Hay que dejarlo así, por ahora, por ahora. Entonces, ahí está, tuberculosis y toda esta vaina, ok, listo. Entonces, nos vamos a la otra, ¿no? Al otro término, que es resistant o resistence, ¿no? Entonces, lo pones aquí, resistant o resistence, ¿ya? Resistant, resistance, ¿está escrito bien? Resistente, ¿no? Claro, resistente, resistencia, resistencia, vacante, chévere. Entonces, vamos a acabar sin search, y combinamos los dos, nada más. Ahorita estamos buscando por título. Entonces, los combinamos, combina el query, ¿qué utilizaremos? And up or an out. Chicos, por ahí, se gana su, su, su entrada para la bichota. Ah, tan tan chévere. Ah, no, pues la bichota ya fue, pues, bueno, piña. Vamos a buscar. Ah, y, ¿qué sale? Ahí está. Development, a multiple digital, este término de drug resistant, también podrían incluirlo, sería muy interesante. The resident rapid expansion, o multi-drug resistant, oral ines, ya. todo lo de resistencia a tuberculosis, acá está. No todo lo que son de tuberculosis resistente, pero el burden, multi-drug resistant, tuberculosis, chinos, para variar chinos. Todos podemos hablar chinos. Entonces, ya, eso sería una búsqueda avanzada, entre comillas, porque fácilmente hay muchos más términos sobre resistencia, resistencia, ¿no? Multi-drug, ¿no? Entonces, fácil puedes incluir más términos acá. Pero sí, eso es, ¿no? Eso es, depende mucho de lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, no creo que te leas esos 8,734, seguramente otra cosa más le quieres hacer a la tuberculosis, y ya es cuestión de, de meterle más palabritas, alguna zona quizás, ¿no? Quieres buscarlo, por ejemplo, en Afil Country, por ejemplo, vamos a ponerle Afil Country, ¿ya? Para bloquearnos más todos, ¿ya? And, Afil Country, Quiero todo lo que se haya hecho en Perú, ya todo lo que se haya hecho en Perú. ¿Y cuántos tenemos? 179 artículos sobre eso, en prisión, en Callao, Perú, macano, qué bonito, chévere. ¿Quién ha hecho esto? Están del ANSEC, no me acuerdo que alguien lo haya hecho. Acá está Alicaps, Alcazar, ¿no? Pacheco Barrios, que lo conozco, esos muchachos, ¿quiénes eran estos? Bueno, ahí está, es una búsqueda, sobre tuberculosis, tal cual pide la clientela. Claro, mi estimado Brian, Brian, ¿cierto? Sí, claro, muchas gracias. Chévere, chévere, listo. ¿Alguna otra duda por ahí, muchachos? Me parece que no hay ninguna otra duda, la ponencia ha sido bastante dinámica, la verdad es que Sosemi, Sosemov, y el CNOTSOR se encuentran bastante agradecidos. Me permitiría compartir, doctor, para mostrarles un certificado de calidad de ponente. bien, un poquito. Bien, doctor, muchas gracias. Este es el certificado de calidad de ponente por su participación el día de hoy. Esperamos verlo en otras ponencias, otras actividades que realicemos. Y bueno, este sería, muchas gracias. Ya, chévere, chévere, gracias a ustedes también por la, por el bonito certificado. Y bueno, pues para lo que gusten, esta parte de, de, de búsqueda siempre es una, una locura, porque yo les voy a ser muy sincero, esta parte de Scopus, yo me demoré de aprender casi, unas 64 horas así, netamente, académicas. Entonces, ahorita les estoy dando lo más, lo más, lo más breve, lo más clásico, pero tienen que practicar, practiquen mucho, y ya cualquier cosita, me escriben, ahí les dejé mis correos, por ahí tienen mis datos, quizás, eh, cómo me contactaron, todo, entonces, con gusto lo comparten si quieren, y para cualquier cosita, estamos conversando, pues chicos, espero que les vaya bastante bien, y sigan aprendiendo mucho. Muchísimas gracias, por eso doctor, muchas gracias. Gracias, gracias, un abrazo chicos, buena noche. Bien chicos, también aquí les hacemos presente el QR del post-test, además, extenderles la invitación, para que puedan prender su cámara, y tomarnos una foto grupal. Gracias. Chicos, por favor, prendan sus cámaras. Es impresión. Sí, también se les va a enviar a través de este chat, el post-test.